¡Ya! ¡Lleva! ¡Apana! ¡Apana! ¡Ve malo Juana! ¡Nunca quien huene! ¡Ve malo Juana! ¡Nunca quien huene! ¡Me cantí ahora! ¡Quien pelorera! ¡Me cantí ahora! ¡Quien peloara! ¡Si ya na prorera! ¡Una tumble呀! ¡A mamakiba hekeni mi! ¡Kumeleke ni! ¡Ama halla! ¡Kwara omala! ¡Ama halla! ¡Oh Haalta! ¡Makane noteni! ¡Onan kalavakani bakaní! ¡Kinamumelakani! ¡Unan kalavakani! Música Alifereto, na manuele Mwakivaharu, mwakivaharu 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 Maka mi batani, fina mumela kani Rap music Maka mi batani, fina mumela kani Alapana mucho andere La vida vía Tamp enfReología Met wrath Pampada F competitions Me vete